Y entonces, brota en su mente la idea de ir a la selva y bailar entre aquellos hombres fieras una danza al son de esa música enervante que a ella le subyuga y la enloquece y sin pensar en el riesgo que corren, se lanza a la aventura. Y entonces se me acanarán, a caribón, cuabasen, yo y no. Mumban sere, mumban a tu hoyo. Y tía bongo, y tía bongo, meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!